Hoy estamos en P.E.K.A.X.T. Bueno, me van a tirar copyrights y goregar. Ricardo. Bueno, si me ven mi esquina así, es porque tipo me la cambié. Está horrenda. Y vamos a ver cómo reaccionan. Si es que me enamoro. No encuentro. Ahí hay uno. Ya literal, yo soy un asco para la humanidad. Después voy a ver cómo reacciona si tengo otra skin. Y que fijamos. Tengo falta de internet. Se metió ahí. Ahí está. Ay, ya voy por ti, ¿eh? ¿Vos te vas a pensar que vas a escapar así nomás? No, no. ¿Qué? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Dónde estás? Agarré. Ahí está. ¡Wow! ¡Wow! ¡De amor! ¡Wow! ¡Wow! Lo que es cualquier cosa, literal. ¿Ah, vos pensás que te vas a escapar de mí? Ya. Igual yo no soy tipo de hacer estas cosas. Yo literal, literal, lo único para que lo juego es para hacer mi casita y para jugar con mis amigos. Bueno, ahora nos vamos a cambiar la skin. A ver cómo reacciona si me cambio la skin. Aquí estoy. Y vamos a cambiar la skin. Bueno, ya tenemos mi skin. Ahora vamos a ver qué onda. Listo. Ahora estoy más bonita. O sea, me daba encima asco de usar esa skin, tipo... ¿Dónde se metió? Bueno, pareció desaparecido. Ahí está. Ahí está, ahí está. Si me rechaza, estoy al horno. ¡Jodeme! ¡Jodeme! Se tiró. ¿Dónde quedó? Bueno, ya te voy a encontrar. Bueno, al parecer, al parecer, que rechaza, pero vamos a darle una sorpresa al otro. Ok. Este video ya se termina por acá porque me está haciendo muy largo.